El siguiente ranking fue elaborado teniendo en cuenta las variables que coinciden de manera definitiva para que el lugar en el que habitemos sea cómodo y sea perfecto para que podamos vivir en él. Y estas son salud, educación, seguridad y movilidad. Así que empecemos. Empecemos con Bucaramanga. Es la quinta mejor ciudad para vivir en Colombia 2020. Esta ciudad es un municipio capital del departamento de Santander. Ha sido declarada por el Banco Mundial en su estudio de ciudades competitivas para estudios y crecimientos como la ciudad más próspera de Latinoamérica. Está ubicada al norte de Colombia sobre la cordillera oriental. Bucaramanga está comunicada con las demás ciudades del país por carretera y cuenta con el aeropuerto internacional Palo Negro. Santa Marta es la cuarta mejor ciudad para vivir. Oficialmente distrito turístico, cultural e histórico. Es la capital del departamento de Magdalena, Colombia. Se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre. Entre sus atractivos está el poseer un clima cálido y tropical, una gran gastronomía, grandes playas y una diversidad de paisajes increíbles. Barranquilla es considerado como el tercer mejor lugar para vivir en Colombia 2020. Esta ciudad es la capital del departamento del Atlántico y está ubicada sobre la rivela occidental del río Magdalena, a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar Caribe. Es una ciudad circundada por hermosos paisajes naturales como Bocas de Ceniza y Puerto Colombia con su muelle histórico y sus playas. Dispone de lugares de especial atractivo como el Viejo Prado, el Antiguo Edificio de la Aduana, el Teatro Amira de la Rosa, el Museo Romántico, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, el Zoológico y las poblaciones vecinas. Donde en el transcurso del año hay diversas festividades. En segundo lugar para vivir acá en Colombia antes de llegar al top uno es Manizales. Es un municipio colombiano, capital del departamento de Caldas. Es considerado uno de los lugares más seguros para vivir. A mí me encanta porque tiene una gran cantidad de ecoparques como lo es ecoparque, los yarumos, ecoparque, alcazares, bosque popular, el prado, recinto, el pensamiento, jardín botánico, la universidad de Caldas, en fin, una gran cantidad de parques que hay que visitar. Y por último para que no sigan en suspenso en el ranking número uno para que ustedes lo sepan. Es la ciudad mejor valorada por sus habitantes y es nada más y nada menos que Medellín. Esta ciudad por tres años consecutivos ha sido seleccionada por la población como la número uno para vivir en Colombia debido principalmente a su economía. Lo que le permite ofrecer muchos puestos de trabajo a diferencia de otros lugares del país. El clima también es muy amigable. Hay una gran oferta cultural y los buenos servicios en transporte público hacen para que ellos sean muy positivos y sea así la considerada como mejor ciudad aquí en Colombia. Y como lo hemos visto, Medellín se ha robado el show los últimos años. Esperamos que próximamente San Andrés entre en este ranking. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por hoy. Ahí está, ustedes lo vieron. Las mejores ciudades para vivir en Colombia este año se están considerando cambiar de ciudad. Bye, bye.